Nuestro planeta, la Tierra, se originó hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando muchos pedacitos de materiales del espacio, gases, polvo y piedras, se juntaron lentamente. Mientras esto ocurría, muchos cometas y meteoritos chocaron contra la superficie, llevando agua en forma de hielo en su interior. Al evaporarse el agua se formaron las nubes y al bajar la temperatura, el agua precipitó en forma de la lluvia más grande que podamos imaginar. Entonces se formaron los océanos y el agua dulce terrestre. La Tierra está formada por distintas capas, el núcleo, el manto y la corteza, y por distintos materiales y gases. Los materiales del interior de nuestro planeta están muy calientes y pueden alcanzar temperaturas de hasta 1.200 grados. Muchas veces estos materiales y gases tienen que salir a la superficie por las chimeneas de nuestro planeta, que son los volcanes. En Guatemala tenemos 37 volcanes que forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, pero solamente 4 de ellos están activos. Estos son el Volcán de Fuego, el Pacaya, el Tacana y el Santiago. Para poder entender mejor cómo funcionan estas maravillosas chimeneas, construimos nuestro propio volcán que hizo erupción durante el taller. ¡Gracias! 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 Las niñas y los niños pudieron conocer en el tercer taller infantil de educación ambiental los orígenes y el funcionamiento de nuestro fantástico planeta. ¡Gracias!